En medio de un gran operativo policial, las autoridades mexicanas trasladaron al líder del poderoso cartel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz El Marro, al penal de Puentecillas, en el céntrico estado de Guanajuato, donde esperará hasta comparecer ante el juez. En rueda de prensa celebrada en el estado de Nayarit, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó. Con esto queda ya bajo responsabilidad ahorita, en estos momentos está bajo responsabilidad total del estado de Guanajuato, la custodia y la judicialización por lo que toca a los delitos locales. Posteriormente tendrán que enfrentar la cuestión de los delitos federales. Sobre el marro pesaban órdenes de captura de la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada y de la Fiscalía de Guanajuato por homicidio y secuestro. Entonces, resumiendo, en el inmueble Las Galleras, detenido el marro con cinco elementos de su escolta y la mujer liberada. Aquí observamos las fotografías. El penal del altiplano, ubicado en el céntrico estado de México, colindante con la capital mexicana, es conocido por la huida en 2015 del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a través de un túnel subterráneo.